Hola chicos y chicas de YouTube, yo soy Ximena Chantan. Miren lo que tenemos aquí. Es una pinipón que se llama Rita. Y yo tengo a Julia, a Michelle y a Lich. Y solo me faltaba Rita. Y también tengo una My Nimi Nixikius. Y una Shopping Little Secrets, chiquitas. También tengo otras que están por allá. Y, bueno, vamos a abrirlas. ¿Qué empezamos a abrir? ¿Este, este o este? Díganme, este, ¿no? Este vamos a abrir. Hay diurex, sí. Y vamos a quitarle el diurex. Ahí solo se abre una parte. A ver, pues vamos a ver. Así. Así le quitamos. Es que trae muchos diurex, ¿no? No, pues no se puede ver. Con muchos diurex, pues no se puede ver. Vamos a abrir. Y ya solo es así. Ya lo abrí. Ahora vamos a ver qué nos tocó. De las muñequitas. Y lo primero que sacamos va a ser la bolsita. La dejamos por acá. Y esta, la lista de coleccionables. Y aquí dice My Name in Mexico. Y vamos a abrirla para que ustedes vean lo que trae. Y vamos a abrirla así. Y abrame así. Y miren, todas. Están bonitas, ¿verdad? Y también acá. Yo tengo muchas de estas, pero ya ni me acuerdo cuáles tengo. Ay, yo buscando la bolsita, ya está. Y vamos a ver cuál nos tocó. A ver cómo la abrimos. Así, ¿no? Sí, porque no hay una chiquita. Aquí, sí. Y, ¡ay! Están muy lindas. Está esta maniquita. Y está esta. Me quita que déjenme ponerle mi cabello. Miren qué hermosa. Y está esta maniquita. ¡Ay, no! Es que yo pensé que era la mariquita que tenía, pero no. Yo tengo otra mariquita que no tiene puntitos aquí, que no tiene puntitos aquí. Eso. Y miren qué linda está esta mariquita. Y bueno, ahí no sé si se los dejó. Así para que lo vean bien. Y ahora, ¿cuál abrimos? A ver, hay que hacer. Es el marín de doping hueco. ¡Ay, no! ¡Claro mal! Aquí que el cuello no fui. Este va el cuello. Este va el cuello. Este va el cuello. Y me ha ido. Una taza de café. Y una rama de café. Este va el cuello. Y cosí. No. Listo. Vamos a abrir. ¿Y esto cómo se abre? Pues acabo esto de abajo, ¿no? Bueno, sí. Es que yo ya he abierto dos. Ah, miren. Bueno, ahorita las necesitamos, ¿no? Para ver eso. Se me fue muy fuerte. ¡Ah! Me están pegando todo el día exhalados. ¡Ah! ¿Dónde me quedé? ¡Ay! ¡Madre! ¡No puedo, chicos! ¡Ayúdenme, por favor! Ah, no creo que aquí ya les voy a meter las pijeras. Así. ¡Ahí! ¡Vaya! Ahora, sobre lo que voy a hacer, voy a esjalarme. Y quedo del otro lado. ¡Bien padre! ¡Ya! ¿Hasta dónde quedó? Bueno, ya está todo. Vamos a hacerle todo y lo vamos a dejar aquí. Ahora habría que sacarlo por abajo, ¿no? Bueno, pues yo me acuerdo que le tenía que sacarlo por abajo. Ah, pero ahorita vamos a ver también. ¿En lo mientras esto por dónde se abre? No, por acá a ver. Por los lados. Y ahí lo vemos. A ver, viene... Una de estas. Una de estas. Que son estas. Y yo digo que tenemos una de estas. A ver, miren. Vayan viendo cuál tenemos. De aquí no tenemos. Y a ver, díganme de acá. Tenemos esta. Es el... Supermercado... De las... Shopping... Ay, acá le puse un diurex. Ahora sí vamos a sacar esta. ¿Eh? Esta puse de aquí. ¡Ay, sal! O sea... Es que se sube, se baja, se sube. Ya, salió. Y primero vamos a abrir esta y luego sacamos la bonita. ¿Vale? Ay, miren qué bonita. Ay, miren qué bonita. Y ahora vamos a abrirla. Ay. Trae un muñequito que se puesta, pero ahorita lo voy a sentir igual. Miren qué bonita. Trae sus cosas, trae un asiento, trae esto. Trae estos parantes. Ay, se lo puede abrir. Wow. Y aquí se lo puedo mover esto. Ay, está padrísimo este. Ay, yo ya me quedé aquí jugando a Camilo, ¿no? Pero hay que seguir con el video. Y luego también tenemos que sacar esta muñequita. Ay, miren qué bonita. Se puede hacer así, así y así. ¿No? Y ahora vamos a abrir el muñequito secreto. Yo creo que antes sí vamos a necesitar las cijeras. Porque como no soy tan buena en muchas cosas, siempre me gasto un muñequito. Mis muñequitos. Uy, qué bonita manita ella. Ay, se me cayó. Es una fresita con un vestiguito. Qué bonito. Y esta la podemos poner donde sea. Así, muy chiquito. Así, muy chiquito. Así, muy chiquito. Así, donde sea. Pero la muñequita. Ay, qué mejor que una vasita. Pero la muñequita se puede parar en estos. Así. Ay, espérenme. Espérenme tanto. Esto. Se puede parar. Así. Y luego acá también. Y luego abre y empieza esto. Y así. Está todo muy padre. Y luego cuando ya vayas a terminar. Ay, dónde está el muñequito. Ay, dónde quedó. A ver. Acá está. Ajá. Lo guarda. Este no está tan difícil como mis otras cosas. Porque quiero otras. Y los cierta. Y traía un lazo, ¿no? A ver, vamos a ver la cajita. Ay, se me olvidó su lacito. Y yo ahí dejando su lacito. A ver, vamos a ver si hay algo más. No. Ya no. Ahora sí fuera vacía. Y lo abrimos. Así. Ya ven cómo se escuchó. Y lo ponemos aquí. Así. Ay, creo que es así. No, es del otro lado. Perdónenme ustedes. Tú ves que yo ando ya tan confundido. Con estas cositas. Y luego me pierdo todo. ¡No cabe! ¡Oh! Esto no cabe, chicos. ¿Cómo lo quedaste? Esto es una tristeza. No cabe. A ver, en el otro lado. No, no, no. No cabe. Y así. ¡Oh! 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 ¡No cabe! Y así. ¡Oh! 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 ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Pero es duro hacer esto! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya se va metiendo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué duro! A ver, vamos a seguir. ¡Ya! ¡Ya metió! ¡Ya se metió! ¡Ah! 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 ¡Esto sí lo sorprende! ¡No se preocupen! ¡Ay! ¡No se preocupen! ¡Esto tampoco! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo va esto! ¡Ay! 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 ¡A ver! ¡Ay! ¡Se me bajó! ¡Ay! Y así. Y luego lo pones en tu cabecita. Y te... A mí me entra así porque... Mi cabello está chiquita. ¡Ay! Me lo puse y bueno... Estaba bien. Es que estaba volteado así. Aquí. Y así te lo pones. Tengo como dos allá. Pero no los vamos a sacar ahorita. Y así me lo voy a dejar en todo el video. Y ahora se me falta abrir esta. Que yo tengo las otras. También tengo como de pelo chiquito. Con unas alitas aquí. Y vamos a quitar esto. Así. Y así. Y así. Y así. Y ahora vamos a... A quitar esto de acá alrededor. Que no se como se quita por... Y así. Y así. Y así. Y así. Esto no se que sea. Y esto tampoco. No se que sea. Y ahora lo vamos a voltear. Y lo vamos a sacar. Y esto ya es. Fuera basura. ¡Oh! Cayo en la basura. Y ahora. ¡Ay! Primero hay que sacar los artículos. Que es esta bolsita. Tan bonita. Y tiene una bolsita acá atrás. Y una bolsita acá. En frente. Y es el lado. La P de Pin y Pon. Es como la P de Pin y Pon. Solo que... Pon y Pon y Pon. Lleva dos. Una. Luego. Slim. Pon y Pon y Pon. Y estas también llevan dos. Pin y Pon. Y ahora vamos a abrir esta. ¡Ay! Le quité su cabeza. ¡Uh! Pero no importa. Porque se le quita la cabeza. ¡Uh! Y vamos a ver su otra carita. ¡Ay! Cómo se quita el pelo. Ahí. Así. ¡Ay! Miren qué bonita. ¿Cómo se la deja? Así. Con una por así. O... Así. De su cara. O así. Y... Así se la dejamos. Y... Así. Le ponemos así. Y su bolso también se lo vamos a poner aquí en esta mano. Y... ¿Qué más trae? ¡Ay! No se lo puedo agarrar. O... Le ponemos tu celular. Y este se lo ponemos aquí. Sí, ¿no? Así. Y acá le ponemos tu celular. ¡Ah! Muy bien. ¿Pero cómo se va a hacer otro? ¡Ah! Hay que ver dónde. Así. ¡Uy! Se nos cae. ¡Ah! Sí. ¡Ah! Y así queda bonita con un... ¡Oh, sí! O no sé cómo lo haga. Se cayó... Y bueno chicos, espero que les haya gustado este video Denle like, no des like Suscríbanse a mi canal Ah, y aprovecho para decirles Que la pasen bien en este día de San Valentín Y que la pasen genial Y les mando muchos besos y muchos abrazos Adiós